este es el único robot de trading que actualmente nos brinda la posibilidad de operar con inteligencia artificial y chat gpt el cual lleva generando más de 242 por ciento de rentabilidad totalmente en automático con un riesgo máximo de un 15.9 por ciento sobre el capital en el cual inició con un depósito de tan sólo 60 dólares y actualmente lleva ganando 145 dólares totalmente en automático quieres conocer este maravilloso robot de trading que promete tener una rentabilidad bastante interesante te invito a quedarte hasta el final de este corto vídeo quiero que presten especial atención a esta cuenta de trading que lleva ganando 242 por ciento de rentabilidad totalmente en automático lleva 21 semanas en el mercado prácticamente inició con un depósito de 60 dólares los cuales ya se han convertido en más de 205 dólares de capital generando un profit de más de 145 dólares de ganancia una cuenta totalmente real en el broker tick mill por cierto un buen broker entonces vamos a analizar un poco más las estadísticas de este sistema de trading en primer lugar algo muy importante al momento de analizar un sistema de trading es el drawdown o el riesgo máximo que este sistema de trading está utilizando en este caso el riesgo máximo es un 15.9 por ciento el trading algorítmico es el 100% quiere decir que obviamente todas las operaciones las ha realizado un robot de trading el porcentaje de acierto de este sistema realmente es elevado porque tiene más de un 97.8 por ciento de asertividad y solamente un porcentaje de pérdida de un 2.2 por ciento realmente tiene estadísticas muy prometedoras y vamos a conocer todo el historial de esta cuenta de trading este sistema de trading empezó a trabajar exactamente en mayo generando un 96.73 por ciento de rentabilidad en junio generó exactamente un 11.98 por ciento de rentabilidad en julio solamente generó un 8 por ciento en agosto generó un 6 por ciento de rentabilidad en septiembre ganó un 47 por ciento y en octubre lleva ganando un 3.6 por ciento de rentabilidad haciendo un total de más de un 242 por ciento de rentabilidad que realmente son resultados que prometen vamos a conocer más estadísticas en la parte inferior como podemos ver aquí el gráfico de la equidad que esto es muy importante ya que la línea de color verde y la línea de color azul que podemos ver es el drawdown o el riesgo máximo prácticamente cuando estas líneas están juntas como en este gráfico quiere decir que el flotante o el drawdown de este sistema de trading realmente es muy bajo vamos a conocer más detalles como el historial de trading ya que aquí vamos a poder analizar más estadísticas de este sistema y obviamente vamos a poder analizar todas las operaciones que ha hecho a lo largo de todo el tiempo como pueden ver en esta cuenta iniciaron las operaciones exactamente el 16 de mayo del 2024 este sistema de trading únicamente opera el activo south usd que es oro versus dólar aquí metió múltiples operaciones tanto de compra como de venta y generó todos estos resultados la primera operación fue una operación ganadora con más de cinco dólares de ganancia la segunda operación de la misma manera la tercera operación con cinco dólares con 85 y así sucesivamente podemos ver todo el historial de cómo esta cuenta ha transformado prácticamente 60 dólares en más de 200 dólares en tan solo unos meses y esto obviamente que se puede replicar con capitales mucho mayores podemos ver que la mayoría de operaciones son positivas y algo que me gusta de este sistema de trading es que también vamos a poder ver pérdidas ya que tiene un stop loss en este caso el primer stop loss lo tocó exactamente el 28 de agosto como pueden ver esa fue su primera pérdida que tuvo a lo largo de todo el tiempo a lo largo de todos los últimos meses ya que prácticamente todas las otras operaciones fueron operaciones positivas como pueden ver aquí en las estadísticas si nosotros vamos ahora a estadísticas generales vamos a poder visualizar más estadísticas sobre este sistema de trading aquí podemos ver el drawdown máximo que tan solo ha sido de 15.83 por ciento que esto equivale a su pérdida máxima que fue de 25.39 dólares como ya lo vimos anteriormente eso quiere decir que para un capital de 200 dólares pues el riesgo ha sido bastante bajo y conservador el único activo en el cual está trabajando ese sistema de trading es en el south usd como pueden ver en pantalla y realmente a mí me parece uno de los mejores sistemas de trading que vamos a poder encontrar en el mercado este sistema de trading actualmente el creador lo está vendiendo a un precio de 1194 dólares tiene una calificación de 4.83 estrellas de 5 quiere decir que obviamente el sistema está funcionando correctamente tiene más de 58 comentarios positivos y obviamente eso da bastante seguridad como también tiene más de cuatro cuentas auditadas configuradas a distinto riesgo para que podamos analizar cómo es que trabaja este sistema de trading si tú quieres utilizar este sistema de trading lo puedes adquirir a un precio sumamente reducido a tan solo 150 dólares lo único que tienes que hacer es dirigirte el link que te estamos dejando en la descripción de este vídeo este robot de trading como bien pueden ver únicamente funciona en el oro en una temporalidad de 30 minutos con un depósito base de 100 dólares es lo que recomienda el creador y obviamente es un robot que utiliza chat gpt inteligencia artificial realmente yo puedo confirmarles esto ya que aquí dentro del vps podemos ver las estadísticas y cómo va trabajando este sistema de trading como pueden ver aquí está la cuenta que nosotros hemos iniciado el día de hoy aquí está toda la configuración de este sistema de trading y obviamente aquí nos está recomendando cuál es la probabilidad que puede suceder en el mercado durante los próximos minutos así que si quieres utilizar este sistema de trading probarlo ya sabes escríbenos el link está en la descripción del vídeo y espero verlos en un próximo vídeo con un nuevo sistema de trading